La verdad que primero que nada hay que festejar que nuevamente se ponga en la voz de toda la ley 7722 que a Malargue la ha hecho mucho mal. Como malarguino, como presidente del consejo, nosotros tenemos los 10 concejales que somos, somos promineros, hemos hecho resoluciones a favor de la minería. ¿Pero por qué? Porque Malargue ha crecido por la minería. Malargue fue minero desde siempre. Entonces queremos que nuevamente se vuelva a reactivar la minería, pero con los controles que hoy tenemos, que son mucho más eficientes y mucho más didácticos que en esa época. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Queremos la minería, pero bien controlada. ¿Quién más que nosotros que controlemos el medio ambiente, el agua, que somos los que vivimos allá y no queremos que se contamine nada, absolutamente nada? Entonces, la verdad que venimos a ver si nos pueden dejar opinar acá en este gran debate para darnos nuestra opinión como Malarguino, como gente que trabaja allá, que vemos la necesidad que tenemos del desempleo. Creo que si entre el Estado y el privado podemos controlar cualquier emprendimiento que se haga, va a ser mucho mejor y la gente va a estar conforme con lo que uno controle.